Nivel 12, clase 53, increíble, liberada de un espíritu humano brujo, con grado sacerdotisa, parte 1 Nivel 12, clase 53, increíble, liberada de un espíritu humano brujo, con grado sacerdotisa, parte 1 Nivel 12, clase 54, increíble, liberada de un espíritu humano brujo, con grado sacerdotisa, parte 1 El pacto perfecto de Jesucristo, en la cruz, con la sangre perfecta del Hijo de Dios, está sobre esta mujer Es propiedad de Jehová de los ejércitos, ustedes están ocupando lugares que no les pertenecen Tal vez hayan entrado por alguna razón legal, o no sé si, ilegal incluso Cualquiera que sea, ustedes están convocados acá, para hacer justicia a esta mujer Por lo tanto, se requiere la presencia delante del trono y que pase adelante, que salga la oscuridad y pasa la luz El jefe de todos los demonios ahí, en esta mujer, el mayor, el jefe, el hombre fuerte ahí, que pase de la oscuridad ahora El jefe de todos los demonios ahí, que pase de la oscuridad ahora y se presente en este momento Delante del trono de Jehová de los ejércitos, delante de la luz del Rey de Reyes, son los señores Que te arrodilles ahí demonio, pasa, pasa, jefe de alto rango, arrodíate ahí en el nombre de Jesucristo Se te va a consultar, a hablar, tú vas a responder audiblemente todo lo que se te pregunta Porque es la orden del trono resolverle a esta mujer la situación que ella tiene Así que, hablo con el demonio de más alta jerarquía, que ya pasó al frente Hablo contigo demonio Preséntate, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy depresión Eres depresión Eres depresión ¿Eres el demonio de más alta jerarquía ahí en esta mujer? No soy, yo estoy ¿Eres tú? Sí Ok, depresión ¿Eres el jefe de todos los reinos ahí o no eres jefe de todos? Sí, jefe de reino Ok ¿Hay otros reinos en los cuales tú no eres jefe? Sí Ahora, no eres el jefe de todos los reinos, entonces ¿Tienes un jefe superior a aquí en esta mujer? No Sí Ok ¿Cómo se llama tu jefe? Es brujería Brujería Ok Ok, quédate de un lado ahí, apártate entonces Voy a hablar con brujería Ok Brujería Sal de tu oscuridad de la mujer y al pasar al frente a la luz del trono de llorar los ejércitos ahora Pasa ahora, ya Vas a responder las preguntas que se te van a responder las preguntas que se te van a hacer Tú eres el jefe de todos los demonios según entiendo O vamos a corregir eso si no es el jefe de todos Ok, estás ahí presente ya, brujería, no contigo Estás delante del trono del rey de reyes, señores y señores Debes obediencia, respeto, sujeción Estás aquí para obedecer solamente Y tú lo sabes bien Ok Brujería ¿Eres el demonio más alto rango en esta mujer? ¿Ah? No ¿No eres el demonio más alto rango? ¿Quién es el demonio más alto rango? ¿Aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Personas hay aquí? ¿Pero en tus manos? ¿Hay brujos acá? ¿Cuántos brujos hay aquí? ¿Cuántos brujos? ¿Dos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Desatorizando a los brujos? ¿Dó autorización de los brujos hacia tu persona? ¿Quién es autorizada? En el nombre de Jesucristo, anulo eso En el nombre de Jesucristo, estás sujeto a la nueva autoridad A rubar de los ejércitos ¿Cómo se llama el brujo ahí? Una bruja ¿Quién es? ¿Bruja? ¿Cómo se llama? María 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 ¿Y el otro? Sí ¿Y el otro qué se llama? Cualquier 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 problema Que te tiren a ti Como un espejo Se le regresa al brujo ¿Ok? Te dejan tranquila Tranquila Ahora Cualquier Cualquier Cosa Que te tiren a ti Castigo Que te tiren Como un espejo Como un espejo Se le retorna al brujo Que lo tiren ¿Ok? ¿Quién es? ¿Cómo se llama el otro? Juan 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 ¿Ok? ¿Solo dos ahí? ¿Solo dos brujos ahí? Solo veo dos ¿Ok? ¿Quién es el que manda ahí? Cualquier Los dos son iguales ¿O hay uno más fuerte que otro? María Es muy fuerte Ok Voy a hablar con María Ok Voy a hablar con María Hasta un lado ahí Hasta un lado Ok María Hablo contigo Hablo contigo mujer Bruja Hablo contigo Estás delante del trono Del rey de reyes Señor de señores Jehová a los ejércitos Esta mujer es una hija de Dios Tú has venido aquí A molestarla Y hacer el mal En esta mujer Está delante del reino De la luz Estás en este momento Tu vida está en mis manos En este instante Así que vas a Presentar Respeto Delante de La autoridad máxima De todo el universo Una sola palabra Sería suficiente Contra ti Para destruirte Así que vas A obedecer Y Hacer Todo lo que se te dicta En este tribunal Primeramente ¿Tienes derecho De estar aquí En esta mujer? No No tienes derecho No Ella es una hija de Dios No tienes derecho Por lo tanto Si no tienes derecho Entonces Vas a tener que Obedecer Y Por tu bien Hacer lo necesario Para corregir Muchas cosas De las cuales Tú has Estado cometiendo Ok María ¿Cuál es la razón Por la cual Tú estás aquí? Entiendo que no tienes Derecho legal Pero por qué Estás aquí En esta mujer ¿Quién te envió? ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo es que estás aquí? Satanás me envió Satanás me envía Satanás te envió Necesitaba bloquear a Melino No necesitaba bloquear Bloqueo 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 Ok Necesitaba bloquearla a ella O sea Esto no fue a través De un De alguien Que te contrató Para hacer un trabajo Contra esta mujer No No Fue la orden directa De Satanás Bueno Entonces ¿Quedas autorizada La voz de Satanás En el nombre de Jesucristo? Ahora Desde el trono de Dios Desde el mismo trono de Dios Se declara palabra Desautorizando a Satanás En este instante Ahora Porque es un momento De liberación Así que Se está arreglando El problema de esta mujer Y haciendo justicia Se desautoriza El edicto de Satanás En el nombre de Jesucristo Se cancela Las palabras Los conjuros Y todo lo que se proclamó Y se exigió Ahora en el nombre de Jesucristo Contra esta mujer Queda cancelada Ahora en el nombre de Jesucristo Ahora Se cancelan Las palabras Y las sacaduras De Satanás Y las órdenes Que se dieron A los brujos Se cancela Ahora inmediatamente Se cae en el nombre de Jesús Ok María He cancelado La orden Que está Ahora sujeta A la orden Desde el trono En este instante Entiendo que tú eres Del reino De las tinieblas Sí Sí Estoy muy poderosa Sí Tú eres poderosa Para los demás Pero para el reino De la luz No tienes ningún poder Tú Te puedes creer Que tienes poder Pero estás delante De la máxima Total del universo El poder mayor De todo el universo María ¿Qué trabajo Vienes haciendo Encontra esta mujer Acá? Loqueo Loqueo mental Loqueo mental Dios marcó Esta mujer Y Satanás La tiene Lo miro Claro Se la va a llevar Y yo estoy aquí Para hacerlo No, no No se la puede llevar Si el grupo perdedor Es el grupo de ustedes ¿Cómo se la va a llevar? Sí, señora de Dios Mientras ella sea fiel a Dios No se la puede llevar nunca Yo tengo que cumplirlo Sí, lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Es tu encargo Es el encargo que te dieron Lo entiendo Y lo comprendo Pero ahorita Estás sujeto Bajo tu autoridad En este instante Estás delante En el tribunal En el cielo Estás sujeto A la orden celestial En este instante Estás bajo otra condición En este momento Ok Tu trabajo Entonces bloquearla mentalmente ¿Qué daño le has hecho a esta mujer? Me he puesto depresión Ajá Uso Uso las circunstancias Que he rodeado Para bloquearla Claro Para bloquearla ¿Ha tenido éxito? No tanto Sí Ella confía en Dios Yo le juego preocupación Pero ella confía al Dios Claro Claro Es que el poder de Dios es mayor Me bloquean los ángeles Me bloquean Claro Trabajo Tiene muchos ángeles alrededor Claro Es que la cría Ajá Y este Y tú sabes que Ella tiene Tú sabes que ella tiene Tiene la de ganar ¿Verdad? Tú lo sabes bien Tiene el favor de Dios Tiene la de ganar Lo sabes ¿No? Yo no sé Pero tengo que Tiene el trabajo Entiendo 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 María Entiendo Yo entiendo que es tu trabajo Pero Pero estás en el grupo que pierde ¿Tú sabes eso? ¿Sí lo sabes? ¿Ah? Y me pregunta es ¿Por qué estás en un grupo perdedor? ¿Por qué estás ahí? ¿En un grupo perdedor? María Yo fui pactada Por hacer esto ¿Y qué pactada? Tu familia Tus ancestros Soy profesional En esto ¿De dónde eres tú? ¿De Costa Rica? ¿Qué parte de Costa Rica eres tú? Soy la sacerdotisa La bruja sacerdotisa Soy Tengo mucho poder Mucho poder Tienes tanto poder Que no puedes doblegar a esta mujer Imagínate Esa muchachita es fuerte Esa muchachita es fuerte Es fuerte Es fuerte Es que es hija de Dios Es que es hija de Dios Es hija de Dios No Eso me enoja Tu poder de sacerdotisa no funciona Ahora Ahora María Estás en un equipo perdedor Y eso tú lo entiendes ¿No? Lo entiendes ¿Verdad? ¿Y por qué permaneces en un equipo perdedor? Y piensas que no tienes Piensas que ya no tienes oportunidad Lo he hecho demasiado Yo sé Todos ustedes han hecho muy mal Yo sé que todos ustedes Han asesinado Yo sé eso Yo lo he hecho Yo sé que has Yo sé que has matado hasta niños ¿No? ¿No? Ha pactado con sangre De humanos Cosas que humanamente no tienen perdón ¿Has hecho? ¿No? Yo sé eso ¿Te arrepientes de todo eso? ¿Lo malo que has hecho? ¿No te arrepientes de eso? ¿Y crees que no hay oportunidad para ti? ¿Cómo voy a arrepentir? Yo soy de servicio a Satanás Yo sirvo a Satanás Satanás Tú dice yo Yo nací para Satanás Bueno el arrepentimiento El arrepentimiento El arrepentimiento No tiene que ver Con que Satanás se arrepienta Tiene que ver con que tú te arrepientas Empezando por ahí Empezando porque Vamos a ver Dios es un Dios de misericordia El trono es un trono de misericordia Y se te quiere dar una oportunidad Ahorita a tu persona María Si mientes Se te va a juzgar Con mucha severidad Delante del trono Aquí te declaras Tal y como eres Con sinceridad Ahora se te quiere dar una oportunidad Se te quiere dar una oportunidad Del trono Para que te arrepientas Si te arrepientas Vas a tener El favor de Dios Y la protección de Dios Así como esta mujer Tiene protección Tú vas a tener Protección de Dios Si el temor te gana Como a algunos les pasa Algunos brujos Les pasa Que el temor les gana Entonces se quedan Del lado de la oscuridad Si te quedas Del lado de la oscuridad Vas a sufrir Consecuencias En este mismo momento Porque este es un juzgado Y tú estás culpable Acá Porque no tienes Derecho legal Estás culpable De daños Contra esta mujer Y otros daños Que has hecho a otros Sin embargo No te estoy juzgando Por los daños A otros Estoy juzgando Por los daños Contra esta mujer Porque el caso Que se presenta Aquí es el caso De esta mujer De Melina Ok Entonces Se te quiere dar La oportunidad Desde el trono ¿Quieres aceptar Esa oportunidad? ¿Si? ¿O no? Y te voy a explicar ¿Cuál es la oportunidad? ¿O quieres preguntar ¿Cuál es la oportunidad? ¿Te interesa Esta oportunidad? Si Si me interesa Pero No sé qué hacer Tengo miedo Que se me barba Todo el daño Que he hecho No No Yo he hecho mucho En este país Vamos a ver María El daño Que has hecho Se te está regresando Desde que lo comenzaste A hacer El daño Que has hecho Se te está regresando Desde que lo comenzaste A hacer Ahora El hecho De que te arrepientas No significa No significa Que se te va a regresar Daño Porque el daño Ya lo estás recibiendo O no estás recibiendo Ningún daño Tu familia Y tu persona No tengo familia No tienes familia Solo tengo hijos Y estoy casada Yo nací solo para esto ¿Cómo? Nací solo para esto Yo soy la sacerdotisa ¿No tienes hijos? ¿Eres soltera? Sí ¿En qué áreas De Costa Rica ¿Viste tú? Soy de Limón ¿De Limón? Tengo escabita ¿Cómo? La escabita ¿Vivo? ¿Viste? ¿Vivo? Sí Sí ¿Vivo? Sí ¿Vivo? Ok ¿Vivo? ¿Vivo? ¿Vivo que Dios es todo poderoso para protegerte? ¿Vivo? 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 ¿Crees que Dios es todo poderoso para protegerte? No conozco al Señor Yo solo conozco el poder del mal Ese es mi trabajo He pactado para eso Bueno Bueno No me digas que es la primera vez porque has tratado de hacerle daño a un hijo de Dios de verdad ¿Ah? No Ok Así que obviamente Obviamente Entonces ¿Has tenido éxito en todos los casos? Muchos Sí Sí Pero ¿En verdaderos hijos de Dios has tenido éxito? No 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 puedes tener éxito en verdaderos hijos de Dios No Has tenido éxito en hijos que no son verdaderos hijos ¿Tú sabes bien eso? ¿Cierto? Sí Porque anda jugando anda jugando Anda jugando con Dios porque se dicen cristianos y no son verdaderos cristianos Ok Tú tienes éxito con los falsos cristianos pero no tienes éxito con los verdaderos hijos de Dios Entonces ¿Has visto que Dios los protege? Que Satanás no los puede tocar ¿Has visto eso? Sí Sí Melina Melina Felina Avelina Es una de ellas 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 Correcto Te toqué una de ellas Te toqué una de ellas No, no me roja Porque recibo castigo Me castigan cuando lo hago de trabajo bien. ¿Quién te castiga? ¿Y cómo te castiga? Me tortura. ¿Con qué te tortura? Me basta, me molio mis cosas para torturarme. ¿Te pone dolor en el cuerpo? ¡Sí! ¡Ahoraboo!